El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Es una asociación sin fines de lucro que trabaja con los pacientes de cáncer más pobres del Perú. La finalidad en realidad es anunciar al público de que tendremos una colecta a nivel nacional el día 14 de octubre. Realmente necesitamos el apoyo porque los pacientes que tenemos en el hospital son pacientes de muy escasos recursos económicos y que tienen que enfrentar una enfermedad muy costosa, muy penosa y no tienen los medios económicos. Entonces el voluntariado con todo el dinero que recauda, no solamente en la colecta sino también en otros eventos, tratamos de paliar estas necesidades que tiene el paciente, no solamente en apoyarlos en los exámenes, en pruebas que se tienen que hacer que no tienen cómo pagarlas, sino también con campañas de donación de sangre que hacemos y que eso ayudamos especialmente a los pacientes después que tienen problemas de leucemia, ¿no? Y también con el apoyo de medicinas. Nosotros apoyamos 10 mil... Que son carísimas. Carísimas y apoyamos con 10 mil recetas anuales de nuestro botiquín. Entonces básicamente es eso, somos el voluntariado más grande del Perú. ¿Ah, sí? Somos 550 voluntarias que trabajamos 6 días de la semana en todo el hospital del INEM, en todas las dependencias del hospital. ¿Ah, trabajan permanentemente ahí? Permanentemente, trabajamos todos los días. Sí, sí, y damos todo el apoyo que podemos, que esté a nuestro alcance para... Y trabajan voluntariamente, es decir, gratuitamente. Voluntariamente, gratuitamente, con la mejor voluntad del mundo para ayudar a estos pacientes que sufren tanto, ¿no? Ah, qué bien. Y tratamos de solucionarles todos los problemas. Claro. En orientación, apoyo emocional, apoyo espiritual, acompañar a los familiares en los pacientes terminales, solucionarles todos los problemas que se puedan presentar en el camino. Entonces, claro, la colecta es importantísima porque se requieren los recursos. ¿Cuál sería la meta? ¿Cuánto necesitan recaudar? Bueno, no más que podamos realmente porque, como le digo, es muy costosa la enfermedad. Muy costosa. Y estos pacientes vienen de los pueblos más remotos, dejan sus familias, sus casas, sus trabajos y no tienen nada. Bueno, la colecta es en las calles. Aparte de eso, ¿tienen alguna cuenta, algo donde...? Sí, vamos a tener una cuenta que la daremos a conocer oportunamente. Vamos a tener nuestras latitas con las que saldremos a las calles. Vamos a estar con este uniforme. El público nos puede reconocer ampliamente. Estaremos en las avenidas más importantes de la ciudad. Es una colecta a nivel nacional también. Muy bien. Esto es 14 de octubre. 14 de octubre. Cuando nos acerquemos volveremos a mencionarlo, por lo menos, para que la gente se tome conciencia y apoye seriamente. Y que sean sensibles a esta enfermedad, ¿no? Bueno, Marisol, felicitaciones por este gran voluntariado, esta labor que realicen ustedes. Y suerte, pues, en la colecta. Jaime, muy agradecida. Fue entonces Marisol Aramburu de Aline, Alianza de Apoyo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Vamos a una... No, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.